El mar como gaviota El nuevo año comenzaba El mes de enero nos tomaba Como remes otra vez El amor que se escondía A la vuelta de la esquina Nos pillaba en tu portal El adiós inevitable Y el destino fue tajante Nos tenía que separar Y aunque peleamos como locos Y aunque el tiempo fue tan corto En tres días se va la vida Lo acabo de comprobar Te llevaste en tus valijas Un cachito de mi vida Me dejaste tu sonrisa Para poderte soñar Sé que el tiempo va deprisa Que no necesito brisa Para irte a visitar Y si miro a la ventana Y recuerdo tu mirada Hasta te podría tocar Las cosas bellas Las cosas bellas siempre llegan Cuando menos te lo esperas Y no puedes reaccionar Y el amor que se escondía A la vuelta de la esquina Nos pillaba en tu portal El adiós inevitable Y el destino fue tajante Nos tenía que separar Y aunque peleamos como locos Aunque el tiempo fue tan corto En tres días se va la vida Lo acabo de comprobar Te llevaste en tus valijas Un cachito de mi vida Me dejaste tu sonrisa Para poderte soñar ¡Aa maravilla! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!